Partida en la última válida para el juego del 5 y 6, la propia es bastante pareja, viene rápidamente por la parte exterior señorita Ricarda con la yegua Claudia Carina. A luchar la primera posición desplaza señorita Ricarda, ataca la Maastricht por la parte interior de la cancha, igualmente Kreysh. En la pelea, en el sexto lugar estaba avanzando Moni Player, después la consentida, se quedaron en los últimos lugares, la yegua Misia Mandona y anda entre los últimos lugares el ejemplar querida mía, los primeros 400 en 22 quintos, domina el 11, señorita Ricarda la carrera, la Maastricht avanza por fuera. Mientras tanto se mueve Moni Player por fuera y por dentro, lo viene haciendo Another Illusion cuando entran en la recta final, dominando señorita Ricarda, la última válida, cae por dentro Another Illusion y Moni Player, mejora mucho en los metros finales, Moni Player buscando hacia adentro en pareja y pasa a dominar en 46, los 800, les dijo adiós Moni Player, la número 6 en la sexta válida para el juego del 5 y 6, la yegua la Maastricht, viene hacia el segundo con Claudia Karina, les ganó Moni Player, número 6, por fuera se metió segunda Claudia Karina, tercero la Maastricht, cuarta querida mía, en el quinto, entrando Kreysh, después señorita Ricarda, el ejemplar misión, la consentida, arriba entre los últimos lugares con Another Illusion. Gracias por ver el video.